Hola, de la casa TIR nos llega un cuchillo táctico que es el modelo Terminator. Su precio es de 30 euros y viene con una funda que se puede llevar vertical o horizontal y que trae aquí una piedra de afilar. Este bolsillo también se puede usar quitando la piedra pues para llevar cualquier otro accesorio como una navaja multiusos o lo que sea. El cuchillo que tiene 21 centímetros y el filo, lo que es el filo, son 17,5. La hoja se enteriza y tiene un grosor de 4 milímetros. La virola es de acero inoxidable y las cachas de plástico. Tiene también atrás un agujero para pasar un cordel fiador. Y lo que es la hoja también, además, viene anulizada en color negro pero con un acabado envejecido. No es ni negro brillante ni nada. No sé si se ve bien en la imagen. Tiene un aspecto como envejecido. 30 euros el machete Terminator de tiro. Tiene un aspecto como envejecido. Gracias.